...a un bombero piso, con las escaleras, con este tránsito... Esta semana se está realizando, lógicamente, esta contribución por parte de los profesionales de los bomberos de Folabrada, junto a acompañado por Policía Municipal, Protección Civil y Cruz Roja, pues toda aquella materia preventiva que se tiene que hacer, no solamente ya cuando hay un fuego en una vivienda o en alguna zona, con la participación de los colegios, esto yo creo que es empezar desde abajo a que haya una pedagogía preventiva en cómo actuar ante un fuego, por poner un ejemplo, y yo creo que en este sentido quiero felicitar una vez más a todos los profesionales del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, que son grandes profesionales y que realmente tengo que decirle a los vecinos y vecinas de Folabrada que estamos en buenas manos y que han demostrado continuamente su profesionalidad y desde luego, pues también, no solamente de poder compartir con los chicos y las chicas de los colegios de Folabrada que están asistiendo en el día de hoy, sino también para manifestar mi apoyo y en este caso mi reconocimiento a todos los mandos de bomberos y también, por supuesto, a todo el resto de la plantilla que son grandes y excelentes profesionales. Ahí toca el tema de los colegios, pero esto va a abarcar también a otros de diferentes colectivos, por lo tanto, es una semana que se trabaja en esa dirección y la idea es que tenga un excursus de formación intensivo, podríamos decir, tanto a los niños como a los adultos, pues en caso de cualquier tipo de emergencia. Bueno, chicos, sentaros, a ver.